Tú no estás, mi pobre corazón, me estás pegando justo y bienvenido Si tú quieras como más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero más Así que vamos a inaltec μped ... Más glúteros, que le llaman en あり journeyam Ahora hago pílame más, mi madre a través de las redes sociales ¡Vamos! 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 Si quiero un poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quédelo. Si no ropas más, mi pobre corazón, estás pegando justo el dinero. Si quiero un poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quédelo. Si quiero un poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos. Si quiero un poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos. Si quiero un poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos. De payaso y de roteo Si es que no entiende a mi maldito Es un signo y verá lo que vas a aprender Si volvió a participar en la historia De payaso y de roteo La visión no da la tiempo y luego se marchó Dejamos un mensaje que recuado por los negros O el tráfico y todo difícil es hermoso Para darse rodeoso Le digo con certeza que hay una emoción Que nos tenemos hombres La visión no da labera La visión no da la vida De algo de mi maldito Si yo entiendo a mi maldito Venci y verá lo que vas a aprender Now things y de roteo Le digo con Deal Ven, nena, ni malicote, ven y siguen y verás lo que vas a aprender No te siento mi bomba, te siento mi gato, yo soy el payaso, te lo veo No te siento mi bomba, te siento mi bomba, te siento mi bomba No te siento mi bomba, te siento mi bomba, te siento mi bomba No te siento mi bomba, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!